Y mire, con más de 30 propuestas musicales de rock, de jazz y blues, varias obras de teatro también, cientos de turistas están disfrutando del Festival Cultural Zacatecas 2022, el cual va a terminar el siguiente fin de semana. Horas de teatro, presentaciones de libros, orquesta de cámara, jazz, blues, recitales de piano y coral, entre otros, son solo algunas de las actividades que forman parte de la agenda del Festival Cultural de Zacatecas 2022 y que locales y turistas podrán disfrutar hasta el 17 de abril. Durante la primera jornada, los asistentes pudieron disfrutar de la orquesta de cámara y el coro de estado de Zacatecas, mismo que ofreció el requiem en re menor del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, mientras que la compañía de teatro clon Strong Ulys presentó su espectáculo escénico Pelos y Pelucas como parte de las actividades del programa infantil y juvenil. Bajo la dirección de Carlos Ramírez, se presenta en el escenario del Teatro Fernando Calderón la agrupación al andaluz de la Universidad Autónoma de Zacatecas y dentro del programa de antología, jazz y blues del foro de la plazuela Migue AUSA, la agrupación zacatecana Arista V ofreció una propuesta mexicana interpretada en forma de jazz en la que se recopilaron melodías tradicionales de Zacatecas bajo una peculiar fusión musical para imagen Miriam Paredes.